Amorenisima En la arena o los mares Es muy dulce sentirte Respirar junto a mí En tus labios sabrosísimos El perfume de la sal que tomó Y el verano todo el tiempo Impregna tu cuerpo De amor cuando pierdas lo negrísimo Y retornes a ser palita Estas horas junto al mar No podrás nunca olvidar Amorenisima Cuando tú te hayas ido Seguiré con mis sueños Abrazado de ti En tus labios sabrosísimos El perfume de la sal que tomó Y el verano todo el tiempo Impregna tu cuerpo De amor cuando pierdas lo negrísimo Y retornes a ser palita Estas horas junto al mar No podrás nunca olvidar Amorenisima Cuando tú te hayas ido Seguiré con mis sueños Abrazado de ti ¡Abronzatísima! ¡Aaah!